Hola, buenas noches, soy Cristian Espinosa, soy el referente del Departamento Junín de la Secretaría de Juventud. En este caso estamos en la localidad de Carpintería, dando una charla informativa para todos los jóvenes de la localidad, planteando que se han planteado todas las inquietudes y se las hemos podido sacar. La verdad, muy contento por la convocatoria, hemos realizado distintos tipos de consultas y se las hemos podido resolver. Entonces eso creo que genera también un panorama más claro de lo que se viene con respecto a las becas y lo que se trata de la Secretaría de la Juventud. Hemos hecho un trabajo muy grande, estamos en toda la provincia. En mi caso, que respeto en Junín, ya hemos recorrido la totalidad de la localidad, de los parajes de todo el departamento. Y bueno, creemos que hay muchas ideas, muchos proyectos lindos que se pueden desarrollar en los distintos lugares. Y bueno, para eso vamos a estar nosotros informando y también asesorando sobre esto. Creemos que la política del gobierno de la provincia de San Luis son muy buenas con esto y creo que va a tratar de incluir a todos los jóvenes de esta sociedad. El gobernador de la provincia ha planteado este sistema de beca con un sistema de inclusión para todos los jóvenes. Así que creemos que es fundamental y básico para el desarrollo de cada sociedad.